El proyecto de ley que declara estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ante la epidemia del dengue, tuvo sanción automática este viernes 8 de junio, por lo que las autoridades de la Cámara de Diputados dispusieron la remisión del documento al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. La referida iniciativa busca dotar a las instituciones encargadas de combatir el flagelo del dengue de las herramientas necesarias para hacer frente a la actual epidemia, considerando la preocupación general de la población al respecto. El artículo segundo del proyecto autoriza al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social al Instituto de Previsión Social, Hospital de Clínicas y las demás instituciones públicas afectadas a la presente emergencia sanitaria a adoptar las medidas administrativas que consideren pertinentes, pudiendo llevar a cabo contrataciones sobre bienes y servicios bajo el régimen de excepciones previstas en la Ley Nº 2051-03 de Contrataciones Públicas. En otro punto, dispone que todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Secretario del Ambiente, Gobiernos Departamentales y Municipales, Fuerzas Armadas de la Nación, Policía Nacional y otras dependencias de la Administración Pública, así como la población en general, colaboren con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la ejecución del Plan de Emergencia Sanitaria ante esta epidemia. El referido proyecto se encontraba en el punto 22 de la sesión ordinaria de la Cámara Baja, pero su tratamiento no se dio debido a que el Pleno quedó sin quórum.